La huelga de los médicos del Ministerio de Salud se inició en todo el país, en Chimbote. La medida de protesta fue acatada de forma masiva. Los detalles a continuación. Completamente desoladas lucieron hoy las áreas de consulta del Hospital Acaleta en el primer día de la huelga general indefinida que acatan los médicos del Ministerio de Salud en nuestro país. Lamentablemente hemos tenido que decir a los pacientes temprano de que hoy día no atendemos, que a partir de ahora no atendemos. Hemos hecho una vigilancia de los colegas y como usted ve, todos los consultorios, ninguno se ha abierto porque la consigna del par es total. La paralización de los galenos también fue cumplida por los contratados y según el presidente del cuerpo médico, Carlos Sánchez Sánchez, a nivel de Chimbote estarían cumpliendo la medida. Más de 200 médicos nombrados y contratados. No hay atención en ninguno de los consultorios, salvo las emergencias, ya típicamente esto es conocido, área materno-perinatal, parto, no lo puede dejar atender, neonatología tampoco. En la zona de Chimbote somos aproximadamente 200 médicos, entonces todos estamos parando, tanto, como digo, ahora los nombrados y los contratados, todos los contratados en sus nuevas cláusulas tienen derechos que les permite, a diferencia de esos contratos tipo servicios por terceros que antes no tenían ningún derecho, ahora sí tienen derecho a huelga. Respecto a sus demandas, el dirigente médico indicó que lo mínimo que aceptarían será un incremento de 1.500 soles, tal cual ha sido el aumento remunerativo de sus pares de salud. Además, expresó optimismo de que la huelga se solucione pronto, dado que hay un diálogo iniciado con el Ministerio de Salud y la cartera de Economía y Finanzas, la que al final tiene la última palabra. Hay una propuesta de aumento de sueldo, que me parece bien, que antes no había, en otras huelgas empezamos en conflicto directo con el Ministerio de Salud, ahora no, el MEF es el problema, y hay una propuesta inicial, esperemos, nosotros hemos dicho, bueno, por lo menos, a igual trabajo de remuneración, por lo menos ganemos como los colegas del seguro, que son más o menos 1.500 soles que se van.